Bueno, bueno chavales, bienvenidos a mi canal, soy el Dani, y hoy estamos en un nuevo vídeo trayendo las últimas noticias sobre ARK, y es que he encontrado este clip que lo explica muy bien, el tema de ARK Ascending, el tema de ARK 2, que vamos a ver rápidamente, vídeo cortito, y vamos a comentar como siempre, vamos allá. El 30 de septiembre de 2023, ahí había un fallo, chavales, o sea, este 30 de septiembre ya no habrá soporte para ARK Survival Evolve, ¿vale? Ya no habrá soporte para ello. ¿Significa que los servidores van a cerrar? En principio no, en principio no, pero obviamente las cosas van a ir como por dejadez yendo peor, porque lo que interesa a la compañía es que todo el mundo se pase a Ascending, ¿vale? Ya sé que esto es algo feo, pero bueno. Se pueda centrar en la nueva versión del juego y de la secuela. Esta última saldrá para PC, Xbox Series X y PlayStation 5. También se ha confirmado, calla, calla, es que es lo que tiene, se ha confirmado que ARK 2 estará disponible en Steam, en Xbox y en PlayStation, ¿vale? ¿Cuándo va a salir ARK 2? Para largo, para largo va ARK 2. Pero bueno, ya está a punto de salir Ascending, que también se ha anunciado que tendrá una oferta de salida como de 39, creo, dólares o por ahí, y luego se pasará a 44. Y que los DLCs irán saliendo poco a poco, pero serán gratuitos, ¿vale? O sea, los DLCs, ya sabéis, el Scorched, el Extinction, el Genesis y demás, irán saliendo poco a poco. Creo que el primero sale como en diciembre, a mí no me acuerdo cuál es, pero lo de siempre, el primer mapa que va a salir con Ascending es de Iceland, ¿vale? Estas son las últimas novedades, espero que os haya gustado, si es así, dejad un buen like, si tenéis más información también podéis compartirla con todos nosotros, con la comunidad, y nada, suscribiros si no lo estáis, y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!